Dayanara Torres se conmueve hasta las lágrimas al hacer esta importante revelación. Están siendo unos días de muchas emociones para Dayanara Torres. Su vida y su sentir son abrazados por su fiel público, siempre deseoso de verla y apoyarla en cada proyecto que emprende. Esta semana la conductora, quien vive su mejor momento, promovía uno de sus grandes sueños hecho realidad, el podcast Love de la Felicidad, ya disponible en todas las plataformas digitales y que ofrece herramientas sobre este sentimiento tan deseado para todos. En medio de su gira de entrevistas, Dayanara Torres regaló mucha felicidad y sonrisas por doquier. Durante una emotiva charla con la periodista Clary Castro, la también actriz y modelo no pudo contener las lágrimas al hablar de un tema que le tocaba especialmente el corazón. Durante su largo camino frente a las cámaras y el foco mediático, no todo han sido alegrías, sino también han habido retos personales y de salud que su audiencia no conoce. Si tú sufres, el público sufre contigo. Si eres feliz, el público es feliz. Y esa es una conexión increíble. Eso es algo que poseen muy pocas personas con sus fans, le expresó la comunicadora. Unas palabras que llegaron al corazón de Dayanara Torres de inmediato, quien no pudo contener las lágrimas al reconocer que así mismo es. Dayanara Torres representa para sus seguidores un ejemplo de resiliencia y esperanza, pero sobre todo de armonía y amor infinito, ese que siempre le pone a todo lo que hace y a todos los que la rodean. ¿Qué te ha parecido esto? No olvides dejármelo saber en los comentarios.